La contundencia de Vélez y una victoria 5 a 1 en un partido que no parecía, aunque de entrada golpeó con el gol de Ferreira. Y después, lujos, buenas jugadas, tenencia de pelota, gran trabajo de Domínguez, gran trabajo de Romero, gran trabajo de Insúa, impecables los dos delanteros, Prato y Ferreira. Ferreira metió tres goles, Prato metió uno, el otro Tobio, y cuando Arsenal reaccionaba, Vélez se acercaba y definía. Por eso ganó 5 a 1, un mal arbitraje de Pitana y una victoria para Vélez que significa, por ahora, estar arriba de todos, junto a Newell's All Boys en este torneo inicial.